Hola a todos y todas, en este caso os traigo un nuevo vídeo de productos acabados en esta ocasión es del mes de noviembre, tengo bastantes cositas así que voy a ir sacando voy a ir enseñándolos según vaya sacando lo primero de todo este desodorante de la marca Sanex, Natur Protect es 0% aluminio, clorohidratos para avenos y alcohol, lo podéis ver tiene mineral natural de alumbre que no es lo mismo, 24 horas desodorante para pieles sensibles tiene 200 mililitros, precio ahora no me acuerdo, no lo compraré los próximos días que lo tengo que renovar este desodorante lo llevo usando mucho tiempo ya que yo estaba buscando un desodorante que no tuviera aluminio ni alcohol porque yo no puedo utilizar alcohol por tener la piel sensible y justo este, encontré este y es el que me ha venido genial, es de estos de spray que son a mi los que más me gustan, a mi los de lolonita no me gustan muy suave, el olor es muy muy suave con lo cual no te deja sensación de olor a desodorante también la sensación de humedad o tal que pueden dejar otros desodorantes, este no lo deja dura muchísimo, yo lo uso todos los días como cualquier persona y me duran meses, meses y meses así que totalmente recomendable bueno, otra cosa que acabé fueron estos discos de desmaquillantes de la marca Limerca que son 100% algodón, 320 unidades y yo son los que más los uso aunque yo estoy usando unos de primer que me gustan creo que recordar que son bastante baratos, que no llegaban a un euro o lo rondaban una cosa así son de estos que vienen como cosidos alrededor para que no se deshagan y yo los suelo comprar precisamente por eso, porque están cosidos, no se te deshilachan los puedes sacar de uno en uno, no es como los típicos que tú coges te pones a sacar uno y cogen dos o tres porque están unidos también son muy muy suaves, así que otra cosa totalmente recomendable bueno, pues este jabón de manos líquido de la marca Elvira con olor a manzana trae 500 mililitros yo lo había comprado en supermercados a Limerca aunque me imagino que lo abré en otros sitios aunque veis que queda ahí un poquito, es que ya no sale, ya no lo absorbe es un jabón que a mi me ha encantado tiene un olor a manzana muy muy rico, que solo huele si te acercas las manos con lo cual no deja un olor muy fuerte que lo vas pregonando por ahí, pero sí que deja un olor a manzana muy sutil limpia mogollón las manos con un poquito que te eches y hace muchísima muchísima espuma así que seguramente me lo volveré a comprar porque además no recuerdo que fuera muy caro bueno, otra cosa que acabé lo tengo aquí dentro para que lo veáis es este, no sé cómo se llama perfume de frutos rojos este lo voy a enseñar es este que pones los palitos para que perfumen lo he dejado así para que veáis el formato es de la marca Micado perfume de frutos rojos no sé si trae por aquí la cantidad que tiene, sí traía 30 mililitros ahí lo podéis ver yo lo había comprado en un bazar japonés aunque sé que hay en más sitios de esta marca de Micado desprende un olor muy muy sutil solo se nota cuando pasas al lado que desprende un poco de brisa y se huele el precio no era caro era sobre en torno a 2 euros sé que los hay de más olores y bueno, ya me he comprado otros modelos de esta marca y los seguiré comprando bueno, otra cosa que me acabé ha sido este champú que he repetido y seguiré repetiendo seguramente de L'Oreal el Vive el de Avivin Inar de 6x3 que es un champú leviterizante que nutre el bulbo fortalece la raíz y la estructura de la fibra es para pelo frágil con tendencia a caerse trae 300 mililitros cuesta en torno a 3 euros aproximadamente y bueno, yo lo había comprado sobre todo por lo que decía de con tendencia a caerse ya que normalmente como a todas las mujeres se nos queda algo el pelo y por ejemplo en otoño y en primavera se nos suele caer más ha hecho su función muy muy bien yo he notado que se me cae muchísimo menos el pelo que antes lo deja sedoso la única pega que le encuentro es que no te dura el pelo limpio mucho te dura en torno a día y medio más o menos es la única pega pero vamos me ha sanado muchísimo el pelo y yo os digo, repito me ha acabado también este agua de colonia de no de pravia el original trae 900 mililitros yo este lo había comprado en Mercadona si no recuerdo mal nos dice que tiene más aroma y frescor que es el aroma de mi hogar, etc yo lo utilizo sobre todo para cuando salgo de la ducha para echármelo por quedar con una sensación muy muy fresca con olor muy limpio ya que tiene un olor muy natural dura muchísimo la verdad yo llevo con él desde mayo más o menos y me lo he acabado hace mediados de mes para que os hagáis una idea y vamos seguramente ahora tengo otro pero seguramente repetiré es que voy dejando por ahí que no tengo sitio bueno otra cosa que acabé que tengo una para acabar y que no repetiré es esta vela de tamaño grande de primal de la marca copia, opia o algo así que valía 4 euros bueno decir que se ha consumido entero que sigo oliendo y encendida seguía oliendo pero vamos se ha quemado entero y mirad como ha quedado todavía ha quedado material y no he sido capaz de que se queme y demás con lo cual estas grandes no las recomiendo he comprado las pequeñas que vienen mucho mejor me queda otra grande por consumir pero vamos estas grandes no las recomiendo porque se queda mogollón de material dentro y dura poquito más que las otras pequeñas dura como un par de días más una cosa así con lo cual las grandes no las no las volveré a comprar y bueno te hago aquí una de las pequeñas que he acabado de winter verbes también que estas valen un euro estas si que repetiré y seguiré repitiendo como veis acaba del todo solo queda el borde de abajo y vamos estas ya os las he enseñado en algún producto acabado y las seguiré comprando las pequeñas otro que he acabado bueno tengo aquí este os enseño este esto es para quitar pelusas traque es especial para los pelos de gato pero bueno sirve para cualquier cosa que tenga tendencia a tener pelusas es así trae para colgar ahora mismo no me acuerdo del precio esta es la marca Skosprite trae 9,1 metros suele venir con uno pequeñito que se lo tiene mi madre y el precio ahora ya os digo no lo recuerdo viene muy bien lo único malo si por ejemplo tienes gato como es en mi caso no te va a retirar todos los pelos te va a retirar lo más gorlo pero no te lo va a retirar todo es ideal para esa gente que no tiene animales con pelo para esos casos si con lo cual no se si lo volverá a comprar o no más que nada por el gato bueno y una cosa que no acabé pero retiro es este desodorante de Ergan de Maroco como veis tengo muy poco consumido traía 125 mililitros me lo había comprado con una oferta de pack que había en botella verde y es que lo he intentado usar no se 3-4 veces es un desodorante y es echármelo y es que me arde la piel ya no es que te escueza nada es que me arde con lo cual este lo retiro y no se lo recomiendo absolutamente a nadie además entre los ingredientes voy a leerlos el primero ya es alcohol así que nada no lo recomiendo y este se mirará a ver si lo quiere alguien que más y bueno por último retiro esta vaselina perfumada neutra que traía 13 mililitros como veis está acabada es una es una vaselina que me encanta el olor de hecho sigo oliendo viene muy bien lo único inconveniente es que la tienes que echar con el dedo pero vamos a mi no me supone nada porque me encanta he comprado otro bote y vamos seguiré repitiendo de escadaro y bueno pues hasta aquí el producto acabados de noviembre que espero que le deis a me gusta que lo compartáis todas vuestras redes sociales y como siempre que os suscribáis a mi canal y muchas gracias gracias